No sé por qué suena todo el rato ¿Qué tal? Bueno, pues empezamos ya así Bueno, ¿y cómo lo estás llevando Vicente? Pues a Miguel y con Miguel le estoy hablando casi todos los días Porque claro, como estamos compartiendo parte de equipos y de barriles y tal Estamos hablando mucho, pero contigo muy poco Pues yo no salgo de casa, pero no paro O sea, aquí el problema que tengo en casa es que no tengo horario Pero bueno, adaptándome Ayer cuando hablábamos con los hosteleros Que no me daba cuenta de la lentitud con la que pueden ir las cosas Pienso que estamos en abril Y que vamos a pasar probablemente todo el verano hasta septiembre, octubre Todavía arrancando y... Sí, y más en la hostelería, claro Porque el concepto de hostelería es de encuentro, ¿no? De reunión de personas Precisamente todo lo que este virus no nos permite Entonces es uno de los sectores más afectables que duda cabe Vuelvo un poco a lo de antes Sigue siendo todavía una incógnita A ver hasta qué punto ese cambio de comportamiento social Gase antropológico, vamos Va a ser... O sea, hasta dónde va a hondar este cambio Yo lo que confío es que determinadas actitudes positivas que se están teniendo Porque es verdad que el ser humano ante las dificultades, adversidades y casi catástrofes como es esto Es capaz de dar lo mejor de sí Muchas veces también lo peor Pero es que se está viendo A nivel global y a nivel particular Yo creo que todos tenemos gente cerca Que estamos viendo actitudes increíbles Entonces la confianza es que eso permanezca después Sí Hablamos ¿Tú cómo lo estás recibiendo ahora? O sea, por parte del mercado, la acogida de la marca y tal ¿Has visto un repunte en la venta online? ¿Demandas directas? Porque ahora a ti te queda la venta online y alimentación, ¿no? Sí, lo que pasa es que alimentación, bueno, ya lo sabes, que es bastante reducida Sí, que no puedes controlar tampoco Bastante presentes en Toledo Sí Bueno, en Mercadona estamos en la provincia de Toledo Y luego en otros centros a nivel local Pero vamos, a nivel nacional, bueno, nada que ver con Cibeles, por ejemplo Que ahí ya lo sabes tú, que sí que estáis muy implantados a nivel nacional Y bien, es que es lógico, sí que se aprecia un consumo algo mayor Tanto en alimentación como sobre todo en internet La venta online siempre ha sido algo testimonial Supongo que a ti, Miguel, te habrá pasado lo mismo Somos marcas muy de hostelería Nuestro fuerte en la hostelería Pues el comercio clásico, los bares, restaurantes, las tiendas Y luego la atención directa Hombre, Miguel, en tu caso es el más directo imposible La tienda Monster Es como un sitio de encuentro, claro Y el tema online siempre ha sido algo, pues no sé cómo llamarlo, complementario Y ahora mismo que es prácticamente lo único Sí, no ha sido ni complementario, ha sido como un más Y por si acaso ahí está la tienda Sí, que bueno, Vicente, tú lo sabes muy bien porque tú estuviste ahí durante bastantes años Nuestra tienda online siempre ha estado Pero siempre ha estado ahí Era como un picoteo Y siempre se decía, claro, el tema de los portes El tema de... Pero yo creo que no era tanto el tema de los portes Sino el concepto y... Sí, que no estábamos acostumbrados tampoco a comprar online A mí también me pasó con Cervebel Bueno, una cosa muy importante es aunar el comercio online con la cercanía Que eso yo creo que las redes sociales también hacen mucho Para que no quede como algo frío Sino que es algo... Sigue siendo algo cercano Es, digamos, tu comercio de toda la vida Cercano, cara a cara Pero de otra forma Utilizando la monstruología Como estamos haciendo ahora mismo Sí En vez de estar tomándonos algo Pues eso, el monstruo, el lúpulo, el tirador Pues estamos cada uno en nuestra casa Con el perro Con eso es aunar esa cercanía Y lo que te digo Que me ha pasado ya varias veces De personas, amigos Que, bueno, pues no están habituados a las compras online O sea, me llamaban por teléfono Oye, que es que me pierdo Que no sé cómo hacerlo Digo, no te preocupes Venga, yo te guío de la tal Y incluso... Incluso pues hay gente de aquí de Toledo Que le reparto yo directamente Digo, mira, no te preocupes Yo te doy un número de cuenta Haces el tal Venga, vale, pues con eso Y... No sé si te ha pasado, Miguel Gente que no era capaz de... Sí, sí La verdad es que nosotros Es igual que lo que dices tú Nosotros tenemos las páginas web Y la venta online Pero la tenemos ahí Sin más O sea, que tampoco le hemos hecho tampoco Ningún caso Así que es verdad que ahora Sí que se está empezando a tener presencia Y pedidos online Pero muchas veces la gente lo que hacemos directamente Es llamarlos por teléfono Porque muchas cosas no se aclaran cómo hacerlo Entonces ya directamente hablamos directamente con ellos por teléfono Y lo hacemos todo mediante el correo Bueno, estoy gestionando todos los pedidos ahora Si alguno de mis chicos de Domus está conectado por ahí Les mando un abrazo Porque, bueno, pues ya sabéis Ahora estoy yo en la fábrica Estoy solo Y claro, todos los pedidos los estoy atendiendo Y sí que estoy tendiendo a lo que dices tú Tener ese cuidado Como en la propia tienda Uno de los datos que te dan es el teléfono Llamarle por teléfono Que haya una cercanía Que en las grandes empresas que dices tú No existe Y luego el reparto de Toledo Ciudad y alrededores Lo estoy haciendo yo Vosotros, Miguel, estáis haciendo igual Lo estáis repartiendo vosotros Sí En persona ¿Qué tal las ventas en Toledo Capital? ¿La gente te pide? Pues me he sorprendido Porque yo pensaba que iba a ser un poco como más repartido Y es más O sea, está siendo mayor la venta en Toledo Ciudad Que en el resto Lo cual, pues me supone un... Bueno, es que la marca es para Toledo Entonces eso es que se han hecho bien las cosas también Sí, sí O sea, ha sido una... A ver, hasta cierto punto sorpresa Y una grata sorpresa Porque sí que es verdad que la web y las redes sociales Pues se mueven a nivel global Bueno, Vicente, tú lo sabes muy bien De hecho, sí que es cierto que están saliendo envíos a Barcelona, Salamanca, Madrid A... Hombre, yo en mi época no había consumo de Toledo Nos pedían de muchos sitios diferentes Que no era Toledo En Toledo era como más fácil acceder a la cerveza Sí, sí Y Toledo, ya te digo que está siendo el principal foco de pedidos Y eso te permite, pues, esa cercanía A ver, hay bastantes de los pedidos que recibo Son conocidos, directos o indirectos Pero también hay otras personas que no conocía de nada Y ya les conozco Ya nos hemos puesto cara Bueno, sé mi cara Porque como vamos con la máscara Pues... Te veo en las fotos Pareces como el villano este de Batman Es verdad, sí Pues eso es una máscara que me regaló Martín Pero cuando empezó la cosa en China O sea, me la regaló como en enero Y... Es un visionario Martín Y me dice, toma esto Y me acuerdo que la guardé Y digo, bueno, pues vale Y fíjate Ahora la tengo cinco veces cosida Porque no... Tengo alguna más Pero la tengo, pues, por si acaso Y la voy utilizando Y lo que comentaba antes Es que vas viendo a los clientes cara a cara Y interactúas con ellos Con unos hablas más Con otros menos Pero de una o de otra forma Tienes esa cercanía Miguel, lo supongo que a ti sea algo similar Sí, sí, la verdad es que es grato Es muy grato que tengamos esa cercanía con el cliente Creo que es muy positivo El hecho nosotros ayer repartimos para la gente Para que este puente se los haga más ameno Y eso de ponerle a la gente cara Y ir a llevarlos cerveza Pues yo creo que es muy grato para nosotros Y creo que a la vez está muy bien Porque ven que es algo muy cercano Y bueno Creo que eso no lo pueden tener las grandes empresas Hombre, supongo que estarán moviendo hilos Para poder intentar acercar o hacer algo similar Salió una noticia de, no sé si hace tres días De Mau que ponía un teléfono Con el WhatsApp que podía hacer Pero es un poco acercamiento de eso Claro, es un poco lo que... Sí, lo que quería hacer es Madrid, Valencia y otra ciudad Entre ciudades lo iba a hacer mal Lo que pasa es que lo que siempre decimos Digamos las virtudes y la ventaja que tenemos en el sector craft Es ese precisamente La cercanía Bueno, tenemos muchas cosas La potencia de innovación De inventarnos cosas nuevas La cintura Al ser pequeños pues tenemos Mucho más rapidez de movimientos Muchísimo más dinámicos Entonces es algo que las grandes Pueden llegar a tener Pero a base de dinero, de mucho esfuerzo Y bueno, pues en nuestro caso Yo creo que es algo que tenemos que valorar O sea, poner mucho en valor Y que la gente también lo descubra Es decir, oye, que es la ventaja De lo que somos nosotros Que somos cercanos Que somos tu vecino Que somos tu... Y creo que eso también lo aprecia el cliente La verdad es que esta... Mira Lo que hablamos Ante la necesidad Surgen iniciativas muy chulas Yo creo que a todos los niveles Pero en concreto a nivel cervecero Desde el primer momento Sobre todo sobre los brindis Porque es algo muy fácil de hacer Y muy visual Pero bueno, cada vez más hay iniciativas de este tipo La semana que viene es el tema del Barcelona Virchale Ah, lo hace la semana que viene La semana que viene No recuerdo que días Me parece que son miércoles y jueves Habría que confirmarlo Y la entrega de premios y demás Me dijo Carlos de Molina Que habían hecho el premio a la innovación y tal Y estabas de finalista con la Greco Con Greco Greco está en la entrega de finalista, sí ¿Pero se ha dado ya o todavía no se sabe? Se dice en la entrega de premios Lo que sí que sabemos es que está dentro de las cinco finalistas Eso como innovación Luego está el resto de premios Pero bueno, pues no sabemos Eso la semana que viene Y luego desde AICAI Va a haber una iniciativa también bastante chula Que ya te lo pasaré Para darle publicidad De hacer un encuentro cervecero masivo En las redes Ah, que guay ¿Qué pasa la guerrita? ¿Qué bebes? ¿Qué te veo con una taza? Claro, que las últimas veces que nos vemos Es con la mascarilla Es complicado conocerse ahora Bueno, a ti se te reconoce que estés disfrazado Voy a hacer una pregunta que me hicieron la semana pasada Y como los test trabajáis latas Y yo no Pero ¿Las latas creéis que es el futuro? Yo creo que es Más que el futuro Yo creo que es un presente Vamos, de hecho ya se lleva viendo Sí que es verdad que es a nivel muy craft Bueno, vosotros también lo veis Miguel y Guerrita Y no hay más que mirar los países que empezaron antes Empezaron por Estados Unidos Estados Unidos es que Las últimas ferias Ya no ves máquinas de embotellado Desde hace cuatro años Ves máquinas de enlatado Y es algo que El problema que tiene es que las cosas son muy caras Pero bueno No es tanto un futuro como un presente Quizá el futuro puede estar Incluso en otro tipo de formatos Pero bueno, no lo sé Eso habrá que verlo De momento entre botella y lata Para determinado tipo de cerveza La lata creo que está claro Y para otro tipo de cerveza La botella va a seguir estando ahí Creo Sí, yo creo igual Fernando La lata de esta forma va a ir entrando poquito a poco Porque lo vemos todavía muy a nivel dentro del sector Pero el gran público todavía Tienen bastantes dudas La gente Una cerveza en lata De hecho nosotros Ayer en la tienda Las latas vendemos muchas Pero para gente especializada Cuando las fiestas que hacemos No mecemos Porque la gente te dice No, cerveza en lata Y yo Hazme caso, hazme caso Y luego te viene y dices Joder, pues sí Está muy buena La gente está acostumbrada A lata Sinónimo de cerveza mala Y no El problema no es El envase El problema es Lo que hay adentro Pero igualmente Sí que tenéis Una oferta importante De latas O sea, no está al 50-50 Pero Pero hay bastantes latas O sea, de hecho Hay sitios que yo voy a la cámara De frío Y solo tienen latas O sea, sitios especializados Claro, pero eso Hablando de Lo que dice Gerrita De establecimientos Y de clientes craft Claro, si vas a En Toledo Pues entre calles El lúpulo tirador Kevin y Monster Pero se te sale de ahí Y es botella Entonces Sí que es verdad Que por ejemplo En alimentación En supermercados El tema Riaca Barcelona Beer Company Pues Se va notando Que cada vez van entrando Más la lata A nivel De usuario Global Digamos Y quizá por ahí Puede ir tirando Porque craft Está muy Muy claro Que va Que va por ahí Y luego Tiene una ventaja Que es Una ventaja Muchísimo mejor Que la botella Y es indudable Que es el El espacio Que ocupa Que ocupa Menos espacio Que las Que las botellas Y el peso Obviamente El peso También es muy importante A la hora de De pedidor De todo O sea que De hecho yo siempre me equivoco Que Siempre me equivoco Con los cajas de latas Digo venga Pues en el programa De 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 contabilidad De De almacén Digo venga He sacado 12 latas Y es que son 24 Y la caja Es igual de grande Que la de 12 botellas Entonces Siempre me equivoco Me digo Joder que no Son 24 Y tú Fernando ¿Hacia dónde crees Que puede avanzar Ahora mismo El sector? Uf Hombre Yo Lo que hicimos Yo creo que vosotros También Miguel y Guerrita Envase Lo que tenía que envasar Pues para poder Prover Y demás Así que es verdad Que para una previsión Quizás no tan grande Y dejé los fermentadores llenos O sea Hice la producción Para tener todos Los fermentadores llenos Y estar preparado Para cuando llegue El momento Pues Poder responder Y decir Venga Pues si tengo que llenar Barriles Que ya creo Que va a tardar O O latas O botellas Pues tener La cerveza hecha Y como en el fermentador Con su camisa de frío Está perfectamente La cerveza Pues Y luego ¿Cómo va a cambiar esto? Pues Vamos a ver De momento Ya hemos visto El tema online Quizás el tema Domicilio Se va a quedar Yo creo que va a ser Algo que se queda Y habrá que ver Cómo Cómo Gestionarlo Porque Porque igual En el futuro El domicilio Puede No lo sé Puede tener Distintas realidades Yo creo que Lo que dice Lo que decide Al final Está en el ADN Mediterráneo Que tenemos De socializar De No es lo mismo Tomarte una cerveza En casa Que te la tomas La disfrutas Que te tomas Una Pero Sales Te juntas con gente Relacionas Hablas Es diferente ¿Cómo va A evolucionar Esto un poquito? Pues Quién sabe Pero Yo creo que Todo volverá O sea Obviamente Va a haber Consecuencias económicas Y cambiará Algunos conceptos Pero Yo creo que La necesidad De relacionarse Va a seguir estando Bueno Fernando Lo único Que te quería preguntar Antes de decirnos Es ¿Cuándo crees Que Que se acabará esto? Eso es la pregunta De señor Macho Venga Mojate Di una fecha Vamos a ir preguntando Fechas a todos A ver Yo Más allá De lo que Puedas leer En los medios De comunicación O lo que Se puede estar Publicando Etcétera Lo primero Que no se sabe Porque estamos Todo el baile De cifras Que dices El famoso pico La meseta Que si va a bajar Que si no baja Que si tal Hay que ver primero Cómo evolucionan A ver si es verdad Que con la temperatura Que con el calor El bicho Se muere más Etcétera Eso por un lado Que es al no saber Y por otro lado El que no va a ser Decir Venga Este día Ya Abren los Bares y restaurantes Yo creo que El sentido común Dice que va a ser Muy progresivo Quizá para el mes de julio Pero No lo sé Ya te digo que Es como la porra No tengo ni idea Pero digo Sí ¿Qué pasa Rual? Pues ¿Qué pasa Rual? ¿Qué pasa? Buenas tardes No he querido Interrumpirte Buenas tardes a todos Buenas Rual ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Estabas haciendo alguna predicción De cuándo termina esto Y cuándo empieza Lo bueno? Lo bueno Me he preguntado Y digo No tengo ni idea Pero bueno Vamos a ver Bueno En este escenario La verdad que es complejo De aventurarse Pero Sin duda Esperemos que a partir del verano Yo creo que Las cosas empiezan a mejorar Bueno pues nada Voy a dejar Rual Les he ido adelantando Un poquito Pero vamos Muy simplemente He dicho que Desde Alcai Se va a lanzar Una iniciativa Creo que va a ser Los viernes De la semana que viene Si no me equivoco Sí Estamos ahí Viendo Que coincidíamos Con otro evento Entonces bueno Pero bueno Adelantar un poquito Que queremos hacer Y participar Para todos los cerveceros Y fábricas Y a quien se quiera sumar A una charla Por así decirlo A un momento cervecero Lo más grande posible Claro Fernando un abrazo Así que venga Bueno Cuidate Hasta luego Que tal chicos Bien hombre Nos ha acabado de ir Os veo con una cerveza En la mano Yo he comido tarde Y no llego ni al café Como aquel que dice Yo estoy como un té Tampoco te voy a Bueno Pero bueno Desde aquí Sin gafas Parecía cerveza Si no dices nada Yo hubiera colado Que tal todo Como va la cosa Bueno pues A eso estamos Bueno A ver que Nosotros Nosotros bien Tú Rugal Como te pilló todo Como Pues me pilló Infraganti La verdad que Nos ha pillado A todos Como os pilló La fábrica Con todos los fermentadores Llenos Tenéis todo Con cerveza En producción Terminando de fermentar Fermentadas Y con proyectos Parados Obviamente Esto ha sido como Bueno Es un parón De dos meses Tranquilamente Y bueno Todo quedará un poco En stand by En el aire La principal problemática Es que todos estemos bien Que haya salud Que nuestras familias Estén bien Y bueno Nuestros negocios Pues veremos Como 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 Salen adelante Porque obviamente Va a suponer Unas mermas económicas De dos Tres meses De De vacío Veremos más adelante Como podemos Puede ser Puede ser que incluso Hago más Viendo el panorama Como está Si El escenario No pinta No pinta En positivo Hay que ver Como Actúa el gobierno Y las instituciones Para ayudarnos En cierta medida En la parte económica Porque no nos van a dar Subvenciones Obviamente Pero sí financiación Y esperemos Que a corto plazo Eso pueda salvar Muchos de nuestros negocios Hay por ahí Algún informe De la Asociación Americana De Cerveceros Que dice Que Muchas cerveceras Van a cerrar En Estados Unidos Pero a diferencia De España Ellos se dedican Mucho al barril Y a suministrar A hostelería Entonces claro Al no tener hostelería Y estar con precios Muy ajustados En Estados Unidos Para suministrar En barril Pues muchos No podrán soportarlo También es Muy diferente Como funcionan Ellos a nosotros Pero sin lugar a dudas Aquí habrá Compañeros Pero no solo De las cerveceras Sino de hostelería Que está totalmente Vinculado A nuestro sector Que no podrán soportar Estos meses Sin ingreso Con lo que tenías Con lo que tenías En fermentación y tal ¿Qué has hecho? ¿Lo has envasado? ¿Lo vas a envasar? No, está todo Parado en fermentadores Hay algún lote Que se ha envasado Porque se va A entregar A los clientes Pero el resto Está en stand-by Lo bueno Bueno Que la planta Ya sabéis Que se hizo ovárica Y con frío La cerveza está estable O sea que en ese sentido Un mes de retraso No va a afectar Directamente Más tiempo Pues puede ser Que para hipas Muy yuculadas Pues sí se note Pero de momento En ese sentido Estamos tranquilos ¿Habrá que hacer lager? Sí, habrá que hacer lager Habrá que hacer lager Si lo importante No es lo que hagamos Si no A quién se lo vendamos Yo creo que también Habrá que pensar En celebrar El momento de la victoria Cuando todos salgamos A la calle Y poco a poco Vayamos a los bares Y poder disfrutar Con los compañeros Con la gente Que queremos Esos momentos Porque ahora Parece una tontería Pero se echan de menos Los abrazos Y tomarte esa caña Yo sí lo he hecho Muchísimo de menos Porque soy muy de abrazar Y la verdad Que apetece Pero Llegará Llegará Ahora el tema está En que todos podamos Salir adelante Con nuestro proyecto Porque vosotros Tocáis Sois distribuidores Sois tiendas Sois fabricantes Toques todos Palos Entonces Mejor que vosotros No No tiene nadie El contacto Porque nosotros Al fin al cabo Somos fábrica Pero vosotros Estáis en En todo Entonces supongo Que os ha afectado Directamente Fuerte El concepto general Es este Inciertidumbre Cuántos meses Van a ser Si va a ser uno Va a ser dos Cómo se va a reabrir Entonces Eso paraliza Tampoco puedes acometer Acciones A corto plazo Puedes Comentar el canal De venta online Pero poco más Poco más Desde fábrica Esperar Eh Intentar buscar Métodos de financiación Y creo que Se abrirán Nuevas alternativas De colaborativas Porque creo que Hay que buscar Una manera De acortar O paliar un poco Los gastos Que tenga cada fábrica Buscar sinergias Y yo creo que Ese es el camino A seguir los próximos meses Estoy totalmente convencido Otra cosa es que Se puedan llevar a cabo Unas O se formulen Escenarios Que sean cómodos Para poder llevar A cabo Esas posibles Fusiones Uniones Lo que sea Para salir adelante Porque obviamente En un escenario Con cuatro o cinco meses Sin ingresos Por así decirlo Eh Necesitamos estar Más unidos Que nunca Yo creo que Tanto AECAI Como los cerveceros Somos conscientes de ello Entonces Herramientas El motor y la pasión Que siempre nos Nos han caracterizado Como grupo Como grupo humano Y ahora Bueno Hay que buscar Posibles alianzas Y estar acostumbrados A sobrevivir Sí Bueno Somos duros Nos toca trabajar Mucho Y cualquier cervecero O persona vinculada A nuestro sector Sabe que Vamos Que aquí se curra Y eso Yo creo que nos va a ayudar Nosotros Mira Mi empresa ha salido De la crisis O sea No nos vamos a engañar Yo salí de la crisis Nuestro negocio sale de la crisis Y la inmensa mayoría Ha salido de esa crisis En la que Muchos nos tuvimos que reconvertir Pues esto Hombre Es una crisis Como tal Porque va a haber Una recesión de consumo Pero yo tengo la confianza La esperanza Y la fe En que va a ser De unos meses No va a ser Como la del 2008 Que duró años Entonces Con esa esperanza Y buscando esa Posible Comunión con otros Esa unión Y esas inercias Para abaratar costes Para reducir gastos Pues yo creo que Podemos salir Adelante Juan Cuando pasó Todo esto Que O sea Mirando en el corto plazo De lo que es Pues Tanto las facturas Que tengas que Cobrar Como lo que tengas Que pagar a proveedores Y tal O sea Simplemente en el corto plazo Para aguantar Estos dos meses Que es lo que Que es lo que hiciste A ver Nosotros lo que hemos hecho Hemos pagado A todos nuestros proveedores No hemos hecho Como están haciendo Otras empresas Para realizar pagos Nosotros Comprendemos la situación Y hemos pagado A todos nuestros proveedores Todas las facturas Que estaban pendientes Recurriremos a financiación En estos meses Porque es que es así No tiene más complicación Y obviamente Pues veremos Cómo solucionamos Esta coyuntura De los otros meses Pero Con cierta incertidumbre De las semanas pasadas Porque tampoco sabemos Que iba a ser Cuanto iba a ser Y ahora un poco más En calma Porque dicen Bueno Pues hay proyectos Que están parados Y con esa esperanza De que vuelvan a activarse En cuanto esto termine Porque ahora mismo Todo Todo está paralizado Exportación No sale A nivel nacional parado Proyectos Se han quedado Todos un poco En stand-by Pero Yo tengo confianza En que salgan Y podamos aguantar Una cosa que te quería preguntar Bueno Obviamente te lo voy a preguntar A ti Porque Tú y Fernando Sois ahora mismo Los que más metidos Estáis en la ECAE Y aunque nosotros ya Nos hemos hecho socios Pero nosotros ahora mismo No estamos No tenemos Somos náhuatos Aparte de la actividad Que ha dicho Fernando Que se va Que se va a realizar ¿Qué política Les va a tomar La ECAE Bueno Se hizo un comunicado Hace poco Junto con GK Y los cerveceros valencianos Y bueno Nosotros El principal Handicap Que tiene cualquier asociación Pequeña O una asociación Con pocos recursos Que tiene que tener Más imaginación Que posibilidades económicas Entonces nosotros Estamos haciendo Reuniones Ahora mismo Prácticamente semanal Una o dos reuniones Para ver Qué podemos hacer Qué actividades Podemos hacer Para que Nuestro sector Se agrupe Porque quieras o no Somos 500 500 fábricas Aproximadamente En España Entonces Ante estas situaciones Buscar esas sinergias Para poder Agruparnos Y buscar soluciones comunes Sobre todo es eso Transmitir feedback Y recuperar feedback Para poder Tener y consolidar Alguna opción Entonces bueno Yo estaba trabajando En alguna actividad Pero también Todo se ha quedado Parado Entonces ahora Más que nada Informar Dentro de nuestras Posibilidades Para que cualquier Cervecero pueda Acogerse a los ERTE Información Técnica Para poder Solventar Este momento Y después Pues buscar Esas herramientas Para poder reactivar En cierta medida El consumo Y que las cerveceras Artesanales Se recuperen Lo antes posible A ver Nuestras limitaciones Son las Meramente económicas Que una pequeña Solicción Tiene esas limitaciones Pero creo que Con el esfuerzo La voluntad Y compañerismo Podemos suplir En gran medida Pues esa falta De medios En muchos casos Si Yo lo que veo Sobre todo Es la información Que nos Sí Porque ahora mismo Es un mar en magnum De información Muy cambiante Se han hecho Webinars Se han hecho Formaciones Y esto va un poco Enfocado a eso A que En esta incertidumbre Pues podamos tener Herramientas O compañeros Que nos puedan decir Oye ¿Cómo se hace esto? ¿Qué hacemos Ante esta situación? Pues básicamente Eso te da Tranquilidad Y cierta seguridad Lo de que no hay clientes Eso no lo podemos Cambiar Pero sí Que podamos sumarlos Unos con los otros Creo que Eso sí podemos ser El pegamento Que nos permita Tener y recuperar Información Para poder atajar Ciertas cosas Obviamente El mercado Está como está Y poco podemos hacer En este momento Buenas tardes Fernando Hola Fernando Buenas Buenas Fernando Buenas gente Bienvenidos Otra pregunta Rual Que se me está Porque estáis hablando También Dani Estaba hablando mucho De De Bueno De estar más juntos Y tal ¿Se está planteando De alguna forma El cooperativismo? Pues como tal La palabra cooperativa No es el escenario Pero sí la fusión Posible fusión De fábricas Y buscar esas sinergias Para poder ser productivos Ser competitivos Y que el proyecto individual De cada uno De los cerveceros Pueda salir adelante Independientemente Que sea en una fábrica O en cinco Eso Yo creo que va Un poco encaminado Por ahí Entonces nosotros Tenemos que buscar Esas herramientas Para que nuestros proyectos Grandes, pequeños O regulares Puedan sumar Y yo creo que va Un poco por ahí Entonces Es mucho diálogo Hay que ponerse de acuerdo Pero sí que es cierto Que por mi parte Creo que es la alternativa Y una alternativa Saludable para todos Porque Tener penetración De mercado Y poder conseguir Números de volumen Si sumas fuerzas Siempre vas a tener Más posibilidades Bueno Antes de preguntarle algo Ya A Fernando David Cuéntanos un poquillo Cómo lo hemos hecho nosotros Para no estar Parados Digamos Para no tener Todos los fermentadores Parados Y ya nos despedimos De ti Para luego El Fernando Paso Para más gente David Bueno Nosotros Nosotros estamos trabajando Aparte Como decía Rubal Que nosotros Siendo dos Tenemos un trabajo Muy amplio Trabajamos el tema De la distribución A nivel local Y un poquito De pueblo de alrededor La tienda física Que obviamente Es un horario fijo Muchas veces Se amplía incluso Y aparte La elaboración Obviamente La distribución Ahora mismo Está parada Hemos empezado un poquito Con la distribución En casa En el taller Y bueno Lo único bueno Es que la tienda Obviamente está cerrada Por la mañana Un ratito Porque es cuando estamos Pues si alguien se acerca Pues bien Pero el mínimo Y lo que estamos trabajando Es con el tema De Pues bueno La fábrica Teníamos Bastantes pedidos Teníamos bastante trabajo Acumulado Sobre todo Con cerveceros nómadas Cervezas Cervezas que teníamos pendiente De hacer Por ejemplo Esta semana Hemos hecho Una barley wine De trigo Pues bueno Como no sabemos Cómo evolucionar esto Pues mira Sabemos que la podemos Tener un tiempo Largo Madurando Y tal Claro Y que tiene que estar En el tiempo Ya de maduración De por sí Y lo que estamos Haciendo es eso Sobre todo El tema De elaboración Obviamente Sin quizá A lo mejor En la zona De elaboración Es incluso Positivo En el sentido De que Puedes ir más Calmado Con los tiempos Puedes Darle más Mimo a una cerveza Es decir Más tiempo Si necesita Más frío Si necesita Más maduración Etcétera Pero obviamente Claro El resto De cosas Están totalmente Paradas Bueno Eso nos da Pie Para poder Investigar Y hacer cosas Que a lo mejor En otro momento No hubiera sido Posible Y sé que vosotros Lo hacéis bien Que esas cosas No os salen nada mal Así que Esa Barley Igual habrá que probarla Cuando pase un poco Esto ¿No? Sí Esperemos Bueno Me guardaréis una ¿No? ¿Cómo va lo de La fiesta? ¿Cómo lo tenemos? Por cierto Ya lo pregunto Me da a mí Que la vamos a tener Que hacer a mí En la aplicación esta Yo espero Poder celebrar Esa fiesta Con vosotros Darnos un abrazo Pero de verdad Y tomarnos Aunque sea una muestra De la Barley Wine Y otras cuantas Que este año Va a ser Pues de mucha pasión En el abrazo Estos abrazos iniciales Y cuando nos veamos Va a estar bastante interesante Y con ganas Y con ganas Que tenemos todos Gracias por contar con nosotros Y nos vemos en los bares Rual Un abrazo a todos Un abrazo Muchas gracias Un abrazo Rual Marcho Hasta luego Bueno David Bueno David Tú si quieres También Y ya damos paso A los siguientes Y ya Vamos preguntando Vale Quería preguntaros A los Esperanto Por cierto Antes De Lo que vendéis En Monster Es más Esperanto O es Un poco de todo O sea Porque ahora mismo Que no es No es posible Tomar un Esperanto En los locales O en la Monster Servir Estáis viendo Que hay un aumento De ventas De la marca En vuestra tienda O no Yo creo que Vamos No sé Lo primero a nivel Pero yo creo que Más o menos Como siempre La venta Obviamente se vende Mucho a nuestra Pero también Se vendía Antes También Y los de la blanca La vengala Ahora Las citas Como sacados Se están vendiendo Muy bien Pero Que sea más Ahora Que hace unos días Proporcionalmente Me refiero Pues no lo sé La verdad es que no La vengala ¿Cómo ha funcionado Por ejemplo Porque habéis hecho Una venta Puramente online? Bueno Hemos empezado Ahora A sacarla Lleva Dos semanas Prácticamente Y no se me ha gustado Cuanto está La comida Y está saliendo Póquita poco Pero bueno A la gente Que le está llegando Le está gustando muchísimo Pero me ha quedado Muy bien Y tú Fernando ¿Cómo te has ¿Cómo te has preparado Para la situación Que vivimos? Bueno Antes de nada Me salgo yo ya Venga No Te puedes quedar Un rato más Si quieres Y bueno Hasta luego Hasta luego Pues mira Nosotros habíamos apostado Mucho Por Por nuestro restaurante Y la verdad Habíamos metido Bastante dinero Lo primero Que hemos tenido Que cerrar Entonces Por una parte Nos viene bien Porque empezamos A poner Nueva decoración Y a terminar Ciertas cosas Porque nuestro Local es bastante Grande Pero por otra parte Pues imagínate Todo parado El problema El problema del restaurante Es que como cualquier otro negocio Pues te quita mucho tiempo Entonces tienes que estar Todo el día O sea Imaginaros el tema de la cerveza Pues doble negocio Y si en principio La cocina La gestiono yo Porque también estudié hostelería ¿Qué pasa? Te quita mucho tiempo También necesitas más personal Y bueno Lo positivo Es que tiene también Un Pues eso Un beneficio Bastante más alto Que la venta directa De la cerveza Porque vendes allí Aparte también Tu cerveza Consumen tu cerveza Y la gente se lleva a cajas ¿Y qué horario tenía? Fernando ¿Cómo lo habíais Llevado Lo del restaurante? ¿Cómo lo estáis haciendo? En principio En tres semanas De lunes a viernes Un menú diario Y una carta Un poquito menos extendida Y luego el fin de semana Solo estábamos trabajando El sábado Más que nada Para descansar el domingo O luego también Pues eso Estábamos yendo a ferias Y demás Pero bueno A pesar del esfuerzo Y demás Compensa Vamos Lo digo por otras fábricas Y demás El taproom Pues Complementado también Con la comida Porque deja mucho margen Ahora de hecho Pues en estas semanas Pues hemos hecho unos Ahumadores Bastante grandes Para el restaurante Y estamos haciendo pues Pruebas De ahumar costillas De ahumar Pues todo tipo de Piezas de De carne Y luego maridarlas Con cerveza Por no estar parados Claro Estás teniendo Fernando Pedidos por Talavera Estás Estás vendiendo algo Repartiendo cajas ¿O has visto que Que tu página web Tiene venta online Y se ha incrementado Las ventas O O lo tienes parado Digamos La venta online De la página Nada Muy mala También porque no Hicimos la inversión Que teníamos previsto Para Bueno Para ver como Mejorábamos ese tema Entonces ahora Lo que vendemos Es Pues Algún centro comercial Que eso sí Hemos visto que se ha incrementado Y todas las semanas piden Antes a lo mejor pedían Cada 15 días Cada 3 semanas Ahora sí están pidiendo Todas las semanas Y luego los pedidos Pues particulares Pero claro Que eso es Que ridículo O sea Esos pedidos a lo mejor Lo hace un cliente bueno mío En barriles En Lo que hace un pedido Es todo a lo mejor Lo que genera en un mes Que es Cositas muy puntuales Sí Porque además justo También pues Liquidez ahora mismo La justita Porque Teníamos créditos muy altos Y demás Y justo no lo habíamos quitado ¿Qué pasa? Que eso nos hace Restar liquidez A tope O sea Lo peor que te puede pasar ahora Y Bueno Bueno Ya hemos hablado con las entidades Y Y claro Ahora no tienen problema Entarnos Porque han dicho Pues si te has quitado los créditos Pues ahora te doy lo que quieras Pero claro Volvemos otra vez Para la cuesta arriba De De los créditos Que no queríamos tener Claro Lo bueno es que sí Que tenemos un O sea El interés Vamos ridículo Están dando Al uno y medio por ciento Y con un año de carencia Menos O sea Que eso nos pagas interés El primer año Pero bueno Es una cosa que nos queríamos quitar Volcarnos más en el tema Local Y eso pues claro Como todos los proyectos Y demás Pues se ha paralizado En este tiempo Pues también Hemos hecho un vermouth Hemos hecho un whisky Whisky que ya hemos Destilado desde hace Tres años ¿Vale? Para que se pueda llamar whisky Pero bueno Nosotros mucho menos tiempo Lo tenemos porque Lo hacemos de otra manera Lo hacemos mucho más rápido O sea Lo tenemos en barricas No digo que Para llamarlo whisky Tendrías que tener otros años Y otros lotes Muchos más pequeños Que eso sí Pues te da la oportunidad De poder venderlo Todo en la fábrica Hacer lotes A lo mejor de 500 Y lo puedes vender Rápidamente allí Y tu Tu pálpito Tu percepción Es que Cuando se vuelva a abrir O en sí El consumo El tipo de Consumidor que hay en Talavera Va a responder Con la misma intensidad O más o menos A marcas locales Y a negocios locales O va a haber más desconfianza O A ver Yo por lo que Estoy hablando Con el sector hostelero Porque ahora tengo Más relación con ellos Por este tema Que también Pues me he dejado asesorar Y Y todos dicen lo mismo O sea Locales pequeños Lo van a pasar muy mal Por el tema de Distancias La gente no va a alternar tanto Por el miedo que va a haber Porque claro Esto ahora Pues sí Se va a pasar temporalmente Pero no vas a salir Con la misma alegría Que antes O sea La gente no va a llegar Y decir Pues venga Abrazos por aquí Abrazos por allá Entonces En ese sentido No es que sea pesimista Quiero ser realista Y ponerme en un caso Que 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 se pueda Esto soportar Obviamente Con la ventaja Que se tiene ahora Es para echar el cierre Es para echar el cierre En dos meses Pero claro Tampoco vas a decir No Esto Volvemos otra vez a la normalidad E incluso mejor Yo creo que no De hecho Lo que hablabais antes Con Rual Yo se lo propuse Yo se lo propuse Y además Rual Lo sabe Porque lo hablé Una de las personas Con los que lo hablé Fue con él Asociarse Y fusionarse Ciertas cerveceras Para buscar lo mejor De cada una Es decir Si a uno se le da bien Las ventas Pues que sea Ese esfuerzo Que al final Somos fábricas Muy pequeñas Y que todos Hacemos de todo Pero siempre Hacen mejor Una cosa que otra Bueno Esa idea la tenías Te hace mucho tiempo Creo ¿No? Sí, sí Hace mucho tiempo Yo lo propuse Y lo lancé Entre algunos cerveceros Oye Esto Asociarse y demás Pero Vamos No No llegó a nada Porque también Muchas veces Pues el miedo Es decir Dar ese paso Implica dinero Y también un riesgo Es decir Bueno Estoy vendiendo esto Pero a lo mejor En vez de vender más Vendo menos O me cargo mi marca O sea Pero yo creo que siempre Colaborar Es positivo Claro Si esto Muchas veces Mira Yo te pongo dos ejemplos Que era por el tema De asociarse O colaborar Uno por ejemplo Con una compra Una compra de maltas grandes Y decir Oye mira Yo quiero Compro el mismo No me marca de malta Vamos a comprar Por ejemplo Un trailer Nos va a salir más barato Y lo Y la ruta Más o menos Es parecida Se tiene que desviar 100 kilómetros Y encima Nos sale más barato Pues eso por ejemplo No salió Y dices No tiene razón O sea Si te puedes ahorrar 10 céntimos Por kilo de malta Haciéndolo así Pero por ejemplo Con esa cervecera En cuestión No llegó a salir Y el segundo ejemplo Esta cervecera Otra cervecera Por ejemplo Tenía un pedido Muy grande De fuera No podía hacerlo Prefirió no hacerlo A dárselo a otra fábrica O que lo hiciese En otra fábrica ¿Sabes? Entonces esas cosas Yo no No es que no lo comparta Es que No tiene razón De ser O sea Aquí se trata De ganar todos Y luego Que esto Que haya Buen feeling Entre todas las fábricas Y que al final Hay mercado Para todo el mundo Sí, sí A ver Ahora en este tiempo O colaboramos Y nos ayudamos O lo vamos a pasar Muy mal todos Entonces De una manera O de otra Seguramente Igual tendremos Que llegar a acuerdos Yo hablaba El otro día Porque la marca Que hicimos De Curiosity Pues detrás De esto O las recetas Pues están unos americanos Y pues yo estudié Y trabajé allí Y bueno Hay buena relación Pedí recetas Que cierto Que pedí recetas Aquí en España Oye quiero hacer Una doble IPA Una sesión IPA Quiero hacer Una sour Tal cual Aquí en España La verdad es que No recibí respuesta De lo que estaba En principio ahí Haciendo Las primeras Recetas así Super lúpulas Hace dos años Y con levadura Vermon Y demás Y esta gente Son súper conocidos Me dijeron Yo te la doy Sonanos Y esto No escondemos Pues hablando Con esta gente Me dicen Que lo van a pasar mal Pero claro Es que están a un nivel Que Gente que ha empezado Cuando empecé yo Producen No te voy a decir Cien veces más Y la gente allí Apuesta mucho Por el producto local O sea Cuando lo están pasando mal La gente compra El queso local La verdura local La cerveza local O sea Hacen mucho hincapié En que esa gente No puede desaparecer Del mercado Porque se han esforzado Independientemente De que hagan Buena Cerveza Mala Regular O lo que sea Pero Se apoya mucho Al productor local De todos los sectores Sí Pero eso también Es muy americano Al final de premiar Quien se lo ocurra Aquí el éxito en España Es un poco diferente Bueno tú Jesús Que te ha pedido Bueno Yo la verdad es que Ahora mismo tengo Bueno Tenía ahí varios lotes Pero Quería sacar un par de lotes Que todavía no Estaba pues Están pidiendo de etiquetar Y estos días Pues ni siquiera Ha ido a Toledo Ni me plantea Porque con el producto Está Todo bueno Digo bueno Espero Ahora la semana que viene Si quiero pasarme algún día A etiquetar Y bueno Tratar de vender algo Pero vamos Pues me he vendido algo Al Abirratorium Y Y Y bueno Luego quería hablar con Ernesto Porque él también tiene Tienda online Y él sí que está También sé que está Bueno Lo que está distribuyendo O sea que bueno También Tú Jesús O sea Tu venta directa online No estás haciendo No Lo que estás haciendo es O sea Directamente Que lo haga Al Abirratorium Y Ernesto ¿No? Sí Exacto Con su distribuidora Sí Ernesto si me dijo Dijo que dame lo que tenga Sobre todo Lúpulo Porque me dice Lo que estoy vendiendo ahora Es todo de lúpulo Prácticamente Es lo que A lo que se tira la gente Así que bueno Si eso es una cosa igual Cierta O sea Para lo que se vende Y sobre todo a particulares Lúpulo Y hay gente que conoce Se dice Pero si no eres de lúpulo Y la gente te pide lúpulo ahora Yo creo que si está la gente Metiendo en los foros y demás Y diciendo Hostia Si quieres ser cervecero Tienes que ser Darle caña al lúpulo Y cada vez Estás pidiendo cosas suavitas Y te vas Por ejemplo en mi caso A doble IPAs Venga Dame una caja de doble IPA Una caja de 40 latas Y tú ¿Pero para qué quieres eso? Bueno Es cierto Que la gente De hecho yo Pues me he quedado También sin IPA Y no voy a hacer Hasta que no termine esto Para intentar Darlo lo más fresco posible Pero claro Dices tú ¿Cómo le dar a la gente Por cosa de De lúpulo Lúpulo Y lúpulo No sé No sé Le voy a alegrar más O yo qué sé Pero vamos Lo que dicen Que sí Quieren usar lúpulo Es lo único Casi que sé Que sé Yo creo que también Bueno Porque también Lo cierto es que Los que son Bebedores cerveceros Consumidores habituales Suelen tener En su fondo de armario Cervejas negras Que yo creo que también Irán sacando Pero bueno Tirando del fondo de armario ¿Estás produciendo Aspas para producción? ¿O tienes pensado Producir más? No Ahora no Tengo 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 Tres lotes casi Que acababa de sacar Y bueno Pues era lo que trate de vender Los lotes de los míos Bueno Unos a medias Es first blow Es una doble IPA Que tengo con Ernesto Que eso quiero sacarla A la venta La semana que viene Pues siempre Él también decía Que incluso Se podía exportar algo No sé Bueno Pues a Él Sacarla a la venta Y Y De momento No me planteo Hacer nada Hasta que Pase esto Porque Las ventas son Residuales En mi caso ¿Has pillado esto En cambio de todo? ¿Cambio de fábrica? ¿Cambio de imagen? Bueno Sí Lanzando todavía Un poco Porque la verdad Es que los primeros lotes Que he hecho allí En Toledo Que sí que he hecho varios Bueno Los Se fueron muchos Para la Agencia Espacial Europea Una cerveza Que hice con Con Quero Que trabaja Ahí Y en conmemoración De proyectos que tenían Pues Compraron bastante cerveza Y con lo cual He tenido para vender Pero tampoco mucho Entonces Ahora realmente Era cuando estaba Haciendo lotes Completos para vender Yo Entonces Pues sí se ha quedado Se ha quedado Ahí la cosa Un poco a medias Pero bueno Lo vamos a hacer Sí Tanto Fernando Como tú Lo que estoy viendo Es que los dos Habéis invertido O reinvertido En vuestra propia marca Pero por temas diferentes O sea Fernando ha sido La reconducción Hacia la hostelería Y tú has sido La La apuesta O más inversión Para Para hacer más fuerte La La propia Marca La identidad Y No se ha dado tiempo A ninguno de los dos A ver Ningún tipo de De repercusión De este cambio Entonces ¿No? No No Ya te digo Que en mi caso Salvo En general La percepción es buena Pero a nivel de ventas No lo he llegado No lo he llegado ¿Y qué mensajes Dan? Que luego se las repondrán O sea En plan Ahora que Lo importante Para vosotros O sea Lo importante sería vender Pero hay una clara Limitación A la venta Y el consumo Que tenía No está tan poco Maduro Para esto ¿Qué mensajes Le lanzáis A vuestros clientes? Imagínate Que te regalarán Cuñas de radio Para decir Estos Estos días Yo en mi caso Si me la regasen A ver Lógicamente Por lo de Quédate en casa Y tal Eso es muy bonito ¿Vale? Pero lo que hay que potenciar Es el consumo local ¿Por qué? Porque tampoco También es muy triste Que haya gente Que se baje A comprar A un supermercado Cuatro latas De cerveza Regulera ¿Vale? Teniendo Cervezas artesanas En la ciudad Que me refiero Por ejemplo A Toledo O a Talavera Que tienen Sus propias Tiendas especializadas Y que hacen También servicios A domicilio ¿Sabes? Y eso Hay que incentivarlo Porque Muchos seguimos abiertos Pero con facturaciones Del 20% Del 15% Respecto a lo que Hacíamos Antes O sea Una cosa ridícula Y si no se apoya Este Este mercado local Pues Pues Lógicamente Muchos Desapareceremos Sí Yo también Un poco lo mismo O sea Lo importante Es lo local En mi caso Que bueno Ando a caballo Entre Madrid Y Toledo Aunque bueno Mi origen Está en Toledo Y la fábrica Está en Toledo Pero bueno Entonces en Madrid También lo local Es lo Español Por así decirlo O sea Porque Frente a todo Lo americano Que viene O de otro O del Reino Unido Y demás Pues el El aportar Que se apoye Sobre todo A los españoles A que se compre Productos Españoles Considero que Muy importante Para estar ahí Buenas tardes Buenas tardes Buenas Raúl Muy buenas ¿Qué tal? Justo estábamos hablando De los mensajes Que se le puede dar En estas fechas Al tipo de cliente Que tenéis Y además Los cuatro cerveceros Estáis apelando mucho A un mercado Muy local Bueno Quizá Jesús Un poco menos Que vende más En Madrid Pero ¿Qué mensaje? Que no sea de venta Porque en tu caso También estás vendiendo Directamente En la fábrica Altarrum Que tienes ¿No? ¿Qué mensaje Le lanzarías O cómo tratarías Ahora mismo El mantenimiento O la conexión Con tus clientes O tus usuarios? Pues en principio La forma Que le estamos Haciendo Es Mediante la venta O sobrepedido Con Con Pues Levándolos A las casas De la gente De momento Al alcance Local del pueblo Porque bueno Tenemos más Más infraestructura Y Y bueno Por eso Por eso Ánimo Paciencia Y Hay que estar En esto Y disfrutar De los buenos momentos Todavía que podemos Tener en casa Y disfrutando Eso de una buena cervecita Y Con tranquilidad En casita Como estamos ahora mismo Yo creo yo Por lo menos Salud ¿Cierto? ¿Os conocíais? Paul Conocía Yo creo que No sé si es Fernando Sí, sí Fernando Leura No lo conocía No Y a Vicente Personalmente No habíamos hablado Igualmente No nos habíamos visto Pero Habíamos contactado Por tres Sí A Jesús Sí A Jesús Sí que la ha visto A Jesús Sí, a Jesús Por supuesto Sí, sí Así es Así es De momento El mayor problema Que tenemos Sobre todo Porque como nosotros Hacemos la venta directa Y teniéndolo local Cerrado Pues es un poco Ahora mismo Estamos un poco Bastante Bastante parados Porque Ahora mismo Tenemos el almacén Un poco Con el estocaje Que teníamos De nuestro mismo Funcionamiento Urginario Y claro Hemos pedido Ese Prácticamente Nuestra principal Fuente De venta Y sobre todo En contacto Con el cliente Bueno Por redes sociales Un poco Y sobre todo Como la clientela Que teníamos Era muy local Pues prácticamente No nos vemos Pero sí que es cierto Que tenemos Tiento contacto A veces cuando Por redes O por teléfono Y sí que podemos Llegar a De momento Estamos podiendo Llegar a Bastante A parte De la clientela No a toda Pero a parte El otro día Me lo preguntaba También una persona Que tiene una Micro muy pequeña Que estaba prácticamente Empezando De cómo poder Conectar con su cliente Y al final Los que Casi acabáis de empezar O tenéis un mercado Muy localizado Tenéis Identificado Mucho más claro Pues el cliente Que tenéis Con lo que El contacto personal Es mucho más fácil Que otras Más que pueden ser En este caso Claro En este caso Con la situación Quizá la problemática No es tan grande Como cuando A lo mejor Pienso Estás en mitad De una campaña O en mitad De desarrollo Publicitario O cosas de este tipo Pues me imagino Que Por ejemplo Una inversión O estás en mitad Como te digo De un desarrollo Publicitario O de marketing Pues sí que puede ser Un momento Que demente Es por eso Probablemente Bueno O no es que se desbarate Probablemente A lo mejor Que tienes que desempocarlo De otra manera Y poner más esfuerzos En De otra manera A la hora de Idearlo Sobre todo Pues yo pienso Sobre todo El tema Que tenemos Como estamos todos Creo que Con redes sociales Y me han despedido Si mensajería Y La forma un poco De mantenerse Os han buscado Quiero cerveza Sí que hemos tenido Sí que hemos tenido Alguna persona Que nos ha dejado Y de hecho Hemos enviado Un paquete Para nosotros Es nuevo ¿Sabes? Como comentaba Claro Como comentaba Nuestro principal Canal de venta Es el local Entonces Fue un aspecto Que nos va a forzar Un poco Incluso A adaptarnos A ello Y a hacerlo Porque era una cosa Que a lo mejor Estábamos dejándolo Un poco de lado Por centrarnos en ello Y ahora Pues a lo mejor Evidentemente Hay que Hay que Hay que cogerlo ¿No? Esa posibilidad Sí Raúl Porque vosotros ¿Qué vendíais? Raúl Fuera de lo que es El Tarrun ¿Estáis vendiendo ya Alguien o no? No, aquí en el pueblo Un par de locales Y Pero claro Está cerrado Ahora mismo Como todas las restauraciones Y cuando las hostelerías Y bueno Un poco Y luego Evidentemente La gente que pasaba por allí Que pasaba por allí Se daba a hacer besas a casa Actuaba Y Era nuestro O sea que Cien por cien Digamos Cien por cien Lo vendíais En vuestra En vuestra fábrica Con el Tarrun Y además El Tarrun Funcionaba muy bien ¿No? Sí De momento Sí De momento Estábamos contentos Sí Ahora que estábamos contentos Y llevamos buen ritmo Y una pregunta Que te quería hacer Aparte de la gente del pueblo Que supongo que iría Sobre todo la gente del pueblo ¿Tú notabas que también Se acercaba gente De los pueblos de alrededor? Al Tarrun Sí 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 Tenemos cliente La dada De La cincolla De Chozar De La penta De Bueno Sobre todo los pueblos Que están mediados Al Camarillo Una pregunta Que te quería hacer A ti Jesús ¿Qué cambios han notado Tanto positivos Como negativos A la hora De haber cambiado De la fábrica De Que estabas en En Noblejas Y ahora estar en Y él quiere que No, él quiere que le digas Que está desencantado La verdad es que Negativos ninguno El único negativo Es que tardo Diez minutos más En negativo Pero bueno Por lo demás Por lo demás La verdad es que muy bien Y bueno Y sí Que al ser más estrecha Me doy golpes Cuando Con algún Ya ve De experimentador Y demás Pero Pero por lo demás La verdad es que muy bien Pues bueno Con vosotros Estoy muy a gusto Y creo que Por otros también Y bueno Está todo mucho más Más controlado Que estaba en Porque el equipamiento Por ejemplo De frío es mejor Que lo que tenía En Noblejas Y está todo mucho más Mucho más bajo Mucho más Más organizado O sea que Yo Vamos Para mí Todo Todo de ventaja Así que bueno En cuanto a las cervezas en sí Bueno Algunas considero Que no me ha salido Quizá Alguna cosita que ajustar Quizás por el agua Por lo que sea Pero vamos Por lo demás Todo ventaja La verdad es que Muy bien También El estar ahí También me hace Que tengamos Venta en Toledo Que yo antes Prácticamente todo Lo vendía en Madrid Y bueno Pues ahora también Vendo bastante en Toledo Lo cual también Me viene bien O sea que Ya te digo Prácticamente todo Venta En esta situación ¿Qué creéis que es El actor más Más importante Para vuestro negocio Salvarlo Reactivarlo Es El Estado Y las posibles ayudas Financiación Del banco Privada O La respuesta De los clientes Conjunto de todo Claro O Yo ayudas Pues no la veo O sea Del Estado No lo veo Y las que vengan Pues Yo de los bancos Sí te ofrecen Y demás Pero al final Es endeudamiento O sea que Ayuda real Y yo a lo mejor Porque he tenido Un poquito de suerte Y me lo han dado Pero Conozco de otros casos Que Se lo están denegando Claro Y se necesita Se necesita esa líquidez Para volver a arrancar Volver a comprar Malta Volver a comprar Sí Eso es lo que comentábamos Antes De que vamos O sea Lo que a monetar Es que eso Que nuestros clientes Pues Apuesten Más cercanos Sobre todo Pues apuesten Más todavía Se cabe Por nuestro Tendrá que ser Habrá que ayudarse Entre todos No No espero Nada así Especial Del Estado O sea Tú verías bien Como se ha hablado Antes con Fernando Y con Rual De algún posible Cooperativismo Entre comillas De De marcas O del sector No sé Bueno Siempre Eso siempre Está bien Yo por ejemplo Presumo que También puede pasar Porque todos Vamos a estar En la misma Cuando se abra Esto Es que Todos vamos A querer Iniciar las ventas Entonces Vamos a tener Para ofertar Y No sé Si los clientes Van a poder Entrar Entonces Lo que sí pediría Es no entrar En una guerra Digamos Desmesurada De precios Por ejemplo Eso es lo que Sí que No deberíamos hacer En este punto Si debemos Eso ya se está planteando Incluso hay Yo tengo clientes De Madrid Que ya me han dicho Oye Veme preparando Alguna oferta Y demás Y tenemos que Renegociar El sistema De pago Que a mí Eso me da miedo Empezar De nuevo Como decimos Todos Es que Efectivamente Yo pensaba eso Diciendo Vamos a estar Ahí todos Queriendo vender Nos van a Aprestar Para bajar Precios Y además Esperate A cobrar La hostelería Está devastada Completamente Exacto Ese es Uno de los Problemas Que Entre los Hosteleros Te lo he dicho Que Más de uno Te va a dejar De hacer pedido Y te va a dejar De pagar Pedidos grandes Con la excusa De mira Que Volvemos Otra vez Y Nos la van a liar A varios Entonces A mejor Si que A mejor Habría que Mejor Ponerse También Eso De acuerdo De Mira Podemos Hacer Una oferta Hasta Un x Por ciento Pero Más De eso No Hay que Bajar O lo que Sea Por eso Si Podríamos Ponernos De acuerdo Interesante De luego Un pequeño Como comentaba No tenemos A la ventana De la ventana De la ventana Pero Si que Es cierto Que probablemente La situación Se aproveche Para que La gente Haga Sus Piquiñuelas Y sus Cosas Y como Bien Habéis Dicho Y veremos A ver Cómo Se inicia Esto Porque Luego El inicio Creo que Va a haber Mucha incertidumbre Y Fiesta No lo sé Ojalá Que no Que me equivoque Pero es que Está paranoia Actualmente Bueno Hay que ser Hay que ser Optimista Yo creo que El sector Turístico No No va a pasar Mal verano Lo que sea Que nos beneficie Eso está claro En Camarena Hay mucha Hay mucho Mucha población En verano Sí Sí que hay población Habitualmente Hay 1800 habitantes Hay aproximadamente Y la historia Calcular Pero No se dobla Pero sí que A lo mejor Hay 1000 5 personas más 1500 personas más A menos Sí que se nota En verano Que haya Estrategia de gente O sea que Raúl Vosotros en verano Puede ser que funcione Bastante bien No Nosotros en verano Suelen ser nuestra Basta la verdad Al de este momento El tiempo que llevamos Que es que también Es que no llevamos Ni un año Pero el verano Entre feria Porque en la feria De aquí De Coral Trabajamos también Trabajamos una caseta Y bueno Y en verano La verdad es que Funciona un poquito Hay más movimiento La gente Puestra noche más Y la verdad que Este Ha funcionado bien La verdad Que el invierno Tampoco ha sido malo La verdad que Estamos a poco Pero en verano Hay más gente Se nota que hay más gente Abrimos todos los días Iniciativamente abrimos Los fines de semana Bueno Bueno Pues lo dejamos Pues Vamos a la nevera Muy buena iniciativa Y un abrazo para todos Muchas salud Que al final Hemos dejado Por sobreentendido Que está todo bien Todo bien en casa Sí De momento Sí Yo por mi parte Sí Bueno Pues a mantenerse En casa Que las cervezas salgan Y Eso Y que todo el mundo Las disfrute Incluyendo Incluyendo Por supuesto Y bueno Y muchas gracias por Por haber colaborado Gracias a vosotros Por estos Por estos momentitos Están buenos Ojalá Ojalá pronto la fiesta Eso Seguro que sí Saludos Venga Un abrazo a todos Saludos Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo